En un ratito tenemos la paritaria y bueno, estamos aguardando que podamos tener la respuesta de toda la docencia. Siempre destacamos, algunos dicen que es demasiada vuelta, que es muy para qué la consulta, pero nosotros respetamos mucho el modo en que el sindicato lleva nuestra propuesta del Ejecutivo a todas las escuelas, absolutamente a todas, en asambleas y por eso se esperan dos o tres días para la comunicación, el debate y con esos mandatos que se tienen de las escuelas se contabiliza y esperamos hoy la respuesta, así que ojalá la docencia haya valorado este acumulado para el año 2022 de 125% de aumento. En cuanto a la reforma del sistema jubilatorio docente, que bueno, está trayendo más complicaciones por ahí de las que esperaban de parte desde el Ejecutivo. Sí, a ver, nosotros desde el Ministerio y con mandato del Gobernador y que lo ha dicho incluso en el inicio de sesiones de la legislatura este año, la necesidad era revisar aquellas medidas que se habían tomado en algún momento, otro gobierno las había tomado para que la caja tuviera otras herramientas, pero hoy creemos que con la situación de la caja es muy necesario que se tengan situaciones mejores y especialmente desde nuestro sector fue para la docencia el primer proyecto, porque también entendemos que fue un sector muy vulnerado en las políticas de la gestión anterior y que también lo tuvieron otros sindicatos, así fue como lo entendieron otros sindicatos, otros sectores y ellos mismos también han presentado sus proyectos, por eso es que se demora quizás lo que quizás pensábamos que iba a ser más rápido, pero tiene que ver con la labor parlamentaria que necesariamente tienen que llevar a comisión y discutir y eso lo respetamos mucho, así que esperamos que para nosotros ojalá pronto salga el dictamen y se pueda llevar a una sesión. Gracias. 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 Gracias.